Algo que siempre está ahí, algo que no es mentira ni verdad Malas costumbres, mal destino, un solo camino, del que nunca puedo renegar Hay algo malo dentro de mí, una especie de programa con error Una insistencia, una exigencia, muchas diferencias De las que nunca puedo renegar Y el coro era... Los años pasan, los días se juntan Y todo igual Las fantasías, las escenas de cine Tienen mal final Estoy bien, me siento bien Pero es este un planeta muy inmenso Como para estar solo Como para estar solo Gracias